Música Y que me decías que mucho me querías Y que me jurabas que yo era tu vida Dime dónde estás, dime dónde estás ahora El tiempo ha pasado y te sigo queriendo Extraño tus besos, tus dulces abrazos Dime dónde estás, dime dónde estás ahora Ahora Tú debes estar con alguien Que te da dinero, que tiene tus besos, tu dulce mirar Ahora Tú debes estar con alguien Que te da dinero, que tiene tus besos, tu forma de amar Música El favor impresionante, el grupo, los hip-hopes Música 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 Tú que me decías que mucho me querías, tú que me jurabas que yo era tu vida Dime dónde estás, dime dónde estás ahora El tiempo ha pasado y te sigo queriendo, extraño tus besos, tus luchos, tus abrazos Dime dónde estás, dime dónde estás ahora Ahora, tú debes estar con alguien Porque da dinero, que tiene tus besos, tu dulce mirar Ahora, tú debes estar con alguien Que te da dinero, que tiene tus besos, tu forma de amar Música Música